hola bienvenido y bienvenida a una nueva receta de andresolo tv en la que me estaba olvidando una vez más de grabar la receta cuando estaba haciendo esto siempre digo mira cómo me olvido de grabarlo pues bueno me medio olvidé en realidad no pasa nada porque me puse aquí a cortar zanahoria calabacín pimiento puerro y cebolla los corte ahí todos en trocitos eche un poco la cebolla con un poco de aceite aquí primero y luego eche todo el resto cuando se empezó a tostar así un poco la buena costa a dorar la cebolla y ya que está todo eso haciéndose le eche un chorrito de vino que yo normalmente no lo hago pero pero bueno pues hoy lo hice le eche pimienta blanca y como se llama esto y nuez moscada y está aquí haciéndose poco a poco yo le he hecho yo no yo no so frío mucho las cosas excepto un poquito la cebolla pero el resto lo que hago es echarle echarle esto es un poco de sal para que por el por el proceso de osmosis vaya liberando el líquido aunque también digo yo bueno no osmosis ni ospias y cojo le echo un poco de agua también para que se vaya haciendo un poco más rapidito venga entonces cogí y cogí masa quebrada de esta masa quebrada y la extendí en un molde redondo que es este y entonces lo metí en el horno a que se seque un poco esa masa que se haga de hecho un poco esa masa 200 gramos de tofu partidos a la mitad si quieres si quieres hacer esto que voy a hacer el quiche este para dos días por ejemplo o para varias personas pues igual tiene sentido echárselo echárselo entero de lo que tengo para esto utilizo digamos dos tercios si dos tercios los utilizo para mezclar con esto así dos tercios de los vegetalillos que he usado que eso la cantidad es a tu rollo sabes yo soy una zanahoria grande un calabacín un pimiento entero y media cebolla y un cacho así de puerro batir aquí estoy batiendo el tofu con los vegetales estos he hecho un poco de agua para que haga una crema tú controla controla la sal sabes porque lo que la sal que tiene la sal que tiene esto no tiene nada que ver con la que tiene esto porque aquí les estás le estás añadiendo agua y tofu entonces vas a tener que añadirle más más sal lo dejo así venga lo dejo así si seguro joder no me rompas la cabeza colega y eso tú trátate bien trátate con cariño no te digas no te digas no me rompas la puta cabeza colega aunque también te puedes decir eso con cariño que yo al fin y al cabo no me rompas la cabeza colega tampoco tiene nada de malo porque es que sea dramático esto le falta le falta sal a saco sal entonces vale vale venga sal y un poco más de pimienta esta vez te le voy a echar un poco de pimienta negra así para vacilar sabes como siempre le he hecho blanca tampoco te pases que yo suelo pasarme y un poco más de nuez moscada de esta ves así así que este que este casi casi tostado pero sin estar tostado entonces calla coño bueno entonces coges el tercio que habías dejado sin mezclar con eso y haces chas 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 y chas y chas venga y esto lo esto lo lo remueves bien si me reclas muy bien y entonces hacemos así que por cierto se me está yendo la olla tenemos que poner el el cómo se llama el horno al grill al grill porque vamos a grilear esto porque lo porque lo la masa ya está hecha ves ya la masa ya está hecha sólo necesitamos que esto se oscurezca un poco por encima se oscurezca más bien que se seque un poco por encima joder parecía que la poca cosa y al final mira y pensar que me lo voy a comer todo me da pánico puede haber dejado un poco bueno voy a dejar de arrepentirme de cosas sabes y de lamentarme porque pude haber hecho esto y quizás habría sido mejor que el las hipótesis respecto al pasado son entelequias son bajas mentales eso no existe las cosas no podrían haber sido de otra manera no no pudiste haber hecho las cosas de otra manera los hechos avalan un una idea que es que eso no pudo haber sido de otra manera y yo te puedo demostrar que eso es así pero tú no me puedes demostrar lo contrario no me puedes decir esto puede haber sido de otra manera porque no tienes manera de demostrar eso sin embargo yo sí tengo manera de demostrar que esto no pudo ser de otra manera que es indicándote los hechos diciéndote mira cómo fueron eso que tú crees que pudo haber sido de otra manera es una cosa que tú te montas en tu cabeza haciendo especulaciones respecto a cómo podrían haber sido equis cosas que no tienen por qué tener absolutamente nada que ver con la realidad puedes decir no es que si hubieras echado un poquito más de esto no sé que si lo hubiera echado un poquito más de eso igual se me caía todo el bote igual me olvidaba de no sé qué igual el hecho de echarle poco me hacía que me fijase más en otra cosa y se me quemaba todo esto igual alguien llamaba a la puerta y era el butanero y se había olvidado de cerrar bombón de gas y me pide fuego para encenderse un cigarrillo y explota todo o sea eso de cómo pudieron haber sido las cosas eso no existe y dedicarte a arrepentir te en la vida por cómo pudiste haber hecho las cosas de otra manera no tiene ningún sentido no sólo no sólo práctico sino sino filosófico y y sólo te ayuda a amargarte vale así que a lo he hecho pecho que dicen to the age page sí 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 me había encargado de aplanarlo todo muy bien olvidándome de que todavía de que todavía me quedaban aquí cosas pero bueno nada no pasa nada no pasa nada así eso te haces una idea no se está viendo ahí perfectamente no lo maravilloso que está siendo todo me da pena que te hayas perdido la parte en la que yo cortaba vegetales porque eso era vamos interesantísimo además es esencial para poder imaginarse esto de dónde provienen te preguntarás de dónde provienen todos esos esos vegetales que tiene ahí en esa olla que habrá pasado de dónde habrá surgido esa esa amalgama de de productos cortados en 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 pedacitos como habrá como habrá ocurrido bien esto de estar fuera ya no me quema ahora atención voy a intentar hacer todo sólo con una mano te vas a quemar por gilipollas no me llames gilipollas ahí mira además de encima te llamas gilipollas en vano siempre es en vano siempre es en vano llamarse gilipollas siempre es en vano es gratuito no tienes que pagar por ello es cierto pocas cosas son gratuitas en esta vida por eso a veces me llamo gilipollas para aprovechar llamarse gilipollas no sirve de nada sólo para amargarte entonces tenemos eso ahí tenemos eso en el grill aquí esto es grill grill también dicen girl en inglés y lo tenemos en la temperatura media no estoy yo muy seguro pero bueno venga bueno pues pasada no sé si 20 minutos media hora yo ya no sé cuánto la verdad pero hay temas irte fijando tú dependiendo a la temperatura que has puesto el horno el horno fijándote en que se vaya quedando un poquito más duras y por encima secando que se vea secando pero sin que se llegue a quemar vas viendo vas modulando la temperatura el grill no sé qué ahí te crees un gran cocinero sólo por controlar el grill y cuando cuando está listo sale esto de ahí y sales tú diciendo esto es una una maravilla de mi ingenio he conseguido hacer esta esta deliciosidez cuando en realidad la masa quebrada me la he comprado sabes yo tenía un vídeo sobre cómo hacer esto en andresolutev hace tiempo pero salía una amiga mía tenía algunos problemas así con ella misma y me pidió por favor que no se podía quitar el vídeo y bueno yo aunque yo aunque aunque a mí me gusta la seriedad sabes y tú yo si estoy en televisión española o en la antena 3 o lo que sea entrevistó a alguien no me puede venir ese alguien después de dos años a decir no me es que no me gusta la entrevista esa me la puedes quitar oye tío un poco de seriedad entonces cuando solo tv a mí no me gusta que me tomen el pelo con esas cosas sabes es una vez te he entrevistado una vez te he hecho esto esto es así esto es la tele es así pero bueno en ese caso hay que tener una excepción por sus problemas personales pero bueno que la otra vez había enseñado cómo hacer la masa quebrada que tampoco es difícil que escoger en 200 gramos de harina y 20 50 de margarina así un poco de sal y lo amasas todo muy bien y luego los partes y luego cuando lo extiendes lo vuelves a doblar así en cuatro y luego lo extiendes de nuevo y haces esto que he comprado pues haces eso pero como a la mayoría de la gente eso de ponerse a amasar y no sé qué no sé cuánto le cuesta pues coges y te vas a un supermercado cualquiera ves masa quebrada ves que pone ahí vegano y te la compras y la extiendes ahí y haces esto que es más sencillo que la hostia acabas enseguida y te suena una cosa más rica que el copón lo que pasa es que tienes que tener mucho cuidado porque o controlas con lo de comer o te lo comes entero otra vez un día me voy a llevar un disgusto gordo vamos a quitar esto de aquí tachán tachán mira que pintarra tiene chan 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 y a no gritar mucho que hay vecinos y yo puedo hacerle notas todo lo que quiera pero tampoco quiero que es entre mis vecinos de que estoy como una puta cabra sabes o más bien más bien de que se piensen que estoy como una puta cabra una puta cabra porque está como una puta cabra una persona que simplemente hace una receta y la retransmite bueno no está loco está loco 902 347 291 bueno pues ya está terminado esto ya se ha enfriado un poquito vamos a cortarlo para que veas que es que se puede cortar voy a ponerlo aquí mejor que me gusta más el estilo de parezco un cocinero de verdad y ahora esto que se hace pues se corta y se come se corta así y así queda una cosa así de la hostia que está riquísima y ahora en cuanto me ponga a comer te lo enseño vamos a ver cómo me lo como bueno pues aquí me tienes a punto de entrar al trapo quiche de la hostia espero así no podría expresarlo de otra manera sí pero no me da la gana está muy rico está riquísimo no se habla con la boca llena pero es que yo como mastico todo mucho como te tengan que hacer esperar a que acabo de masticar para hablar pues nos pasamos aquí el oído muy rico delicioso de la hostia como lo quieras llamar un quiche vegano facilísimo que se hace así en un pispas y que merece la pena se mire por donde se mire excepto en términos digestivos que me pasó ocho o nueve horas queriendo esto espero que estés muy bien pasatelo muy bien hazle caso a mis recetas que están deliciosas y disfruta de la vida muchas gracias por atender y espero verte en la próxima receta yo a ti no te veo más bien espero que tú me veas a mí en la próxima receta y hazme caso con estas cosas que estamos ricas hostia ya